A partir de este jueves 13 ya se reabren las inscripciones. Va a ser alrededor de dos semanas más. Va a terminar dentro de 15 días. Y la reapertura es en cada turno de acuerdo a las carreras que tenemos. En el turno de la mañana tenemos las carreras de nivel inicial, el profesorado de educación especial y el profesorado en geografía. Y pueden venir de 9 a 12 horas a inscribirse. En el profesorado de nivel inicial ya tenemos lista de espera, pero igual pueden venir a inscribirse porque a veces surgen vacantes a lo largo del año. En el turno tarde, que sería el horario de inscripción de 14 a 17 horas, no, perdón, a 16 horas, está el profesorado de Historia, el profesorado en Matemática y el profesorado en Lengua y Literatura. Y en el turno vespertino están los profesorados de primaria, el profesorado de inglés y el de biología. Y se pueden venir a inscribir en el horario de las 19 a las 21 horas. Sí, a partir de este jueves en adelante. Bien, y aparte de venir acá, ¿pueden acceder también con toda la información en las redes sociales o en alguna página? Sí, por supuesto, se pueden ingresar a la página del IPES, que la página del IPES es, a ver, ya te digo, es www.ipesfa-uswaya.edu.ar Y si no, en el Facebook, ciclo introductorio, IPES a Meguino, o doesfa, doesfa-ipesfa, también esa es otra página de Facebook que también pueden obtener información. Y nos pueden llamar por teléfono al 46-3283 para pedir información. ¿Qué tienen que traer para la inscripción? Tienen que traer fotocopia de DNI, constancia de CUIL, dos fotocarnet 4x4, un certificado de buena salud y fotocopia del título secundario o constancia de título en trámite. Bien, una vez finalizadas las inscripciones, ¿cuándo es el inicio del ciclo lectivo? Los primeros años siempre tienen lo que nosotros denominamos un ciclo introductorio, que los alumnos cursan durante cinco semanas. O sea que este lunes 17 de febrero, a partir de las 8.30 horas, que es la charla inicial, ya empezaría el ciclo introductorio. Los esperamos en el Zoom del Instituto. Bien, ¿a partir de qué hora? A partir de las 18.30 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!